Bueno, ustedes saben que nosotros llega un tiempo en el verano que es como un tiempo muerto que uno no sabe que es lo que va a ver que es lo que uno va a hacer y lo que tiene que hacer es realmente que es lo que viene para uno tener como esperanza de que es lo que se aproxima porque este verano es verdaderamente bueno, yo diría no verano creo que el 2024 ha sido un año muy flojo y uno siempre lo piensa en esta época en el que salen unas películas que son puro entretenimiento porque a uno como que uno le busca la vuelta pero no es que le gusta porque hay que hacer los podcast hay que llenar los minutos, tú sabes hay que hacer tu episodio pagar este estudio, llenar los minutos pero me encontré con una lista de spin-off de lo que viene y lo que resta para el 2024 y que claro ya ha pasado el gran estreno de lo más esperado del año que había sido Deadpool y Wolverine yo creo que hay que como revisitar la lista aunque intensamente le hizo la competencia bien fuerte intensamente vino vino a apagar la luz de la sala de los cines y cuidado literalmente literalmente y fíjate que eso era una segunda parte que no sabíamos que necesitábamos no le teníamos muchas esperanzas pero ciertamente fue como un respiro claro para la industria en lo que se refiere a la asistencia de la gente a la sala inclusive aquí el merch o la mercancía de esa película voló creo que fue el mismo día que se fue yo lastimosamente en aquella M amarilla fue que pude encontrar ansiedad tristemente abandonada por ahí después no pude encontrar más nada y con un argumento inteligente no está burrada de los Wolverine y la vaina que es la misma vaina pero José como a ti no te gustó esa película si la gente decía que yo sé que lo único que le va a gustar va a ser a José y la que le gustó fue a mí y no está bien oye Maracayo tuvo como un espasmo facial parecido a una sonrisa en algunos momentos en algunos momentos de Deadpool que yo creo que él se divirtió un poquito pero él jamás lo va a admitir que a mí yo cuando yo te veo diciendo que a ti no te gusta como que yo no me creo eso José no hombre es que es lo mismo básicamente eso es el problema que es lo mismo entonces tú dices a ti no te gustó Like a Prayer como elección de música de la película me gustó más el principio con tú eres más de Insigma que de Madonna no pero como que me gustó esa vaina bueno aquí recientemente también se estrenó una muy esperada de un director muy conocido como Night Shyamalan con su trampa que bueno van a ver un episodio tiene su episodio enterito claro que sí que nos van a ver nosotros con esta misma ropa lo dañó la magia a nosotros no nos importa eso él dice porque es el único que cuida la magia aquí a nosotros no nos importa eso como que no nos ven con la misma ropa ¿verdad? bueno entonces vean el episodio de la trampa para que entiendan las opiniones de nosotros sobre esa película pero una película que me sorprende también que la gente tiene mucha expectativa es Alien 7 que está dirigida por nuestro amigo Fede Álvarez claro que sí que nosotros hablamos de él de Don't Breathe su segundo episodio y que nosotros lo entrevistamos una vez cuando él hizo La chica en la tela de araña que fue una adaptación del libro de Stieg Larsson que le prometimos poner la entrevista pero no la encontramos este y bueno viene con esta yo le tengo fea esa película porque Fede Álvarez es un gran director de terror y vamos a ver que él puede hacer con Alien viene con un respaldo de Ridley Scott y que realmente dice que le gustó mucho cuando la vio y que tiene un matiz independiente de las otras que me imagino que es el toque que le va a dar Fede Álvarez a la franquicia él ha sido como el abanderado del cine de terror de la nueva generación y lo han acogido pero señores tanto que nosotros que hemos defendido a ¿cómo se llama? Jordan Peele y no nos habíamos acordado de nuestro amigo Fede sí pero a Fede sí porque por ejemplo Jordan trata de crear historias originales algunas le quedan mejor que otras vamos a decir pero a Fede lo que no me gusta es que lo han cogido mucho como de él para revivir franquicias porque él fue también el director de la por ejemplo la más reciente de Masacre en Texas creo que de 2022 ese remake y de Evil Dead también entonces como que lo han cogido por ahí él ya como que debería de o sea que tú dices que él es el resucitador sí el revividor está bien aunque suene tan feo pero tú sabes hay que ver porque bueno si Ridley Scott todo está ahí puede ser que funcione hay que ver está de acuerdo Don Ridley porque por ejemplo el Masacre de Texas es mala y que se puede decir en el Alien 7 no lo mismo las aliens son lo mismo Rómulo el huevo si las aliens son Rómulo bueno viene la segunda parte de Beetlejuice con Michael Keaton pero es como que llena Ortega sí que llena llena también es lo que te digo Hollywood le encanta eso llena de como la nueva niña de terror la nueva Winona incluso hasta el guiño que hicieron en la serie de Sabrina con Winona fue como que esa era como un preview los mismos personajes de Winona ya son hermanitas la nueva Winona pero es interesante quizá ver que se traen con eso porque a mí me encanta yo vi esa película cuando niño Diego y Luis es genial yo amaba esa película y que bueno Caribbean lo trae ahora en sus lunes clásicos para la experiencia en la sala grande para nosotros el que no ha tenido la oportunidad de ver la película en el cine pues es un excelente momento para revisitar la primera parte para entonces yo creo que Vital Ju es una de las razones porque yo soy arquitecto porque yo esa maqueta yo amaba esa maqueta de donde sale el alf pero que tú sabes que tenía el encanto de esa rareza que le puso Tim Burton a todos esos personajes que lo hizo encantadores pero que sobre todo eran personajes que disfrutaban su rareza claro que para ellos no que fue lo que pasó con los Adams y la Merlina que yo decía con esta la versión de Jenna Ortega que ella quiere encajar Sabrina oye Merlina Merlina Maraca yo voy a editar esto no te voy a poner a pasar esa vergüenza y Jenna Ortega que quiso hacer esa Merlina que lo que estaba era desesperada por encajar señores la cohesión política nos va a matar lentamente ¿Quién es el director de esta de la nueva? ¿Lo dice ahí? No, no lo dice porque la otra es Burton que sí importa pero vuelven los personajes originales que sí está Michael Keaton y la misma Wynonna está también creo en esta Jenna Ortega es la hija qué chulo ¿Es Tim Burton? ¿Viene Tim Burton? Sí, la va a dirigir o sea que está bueno eso viene Transformers 1 sí, yo acabo de ver el trailer ahora saliendo de ver Trap ¿Y qué te pareció, José? Transformers seguimos con la próxima de la lista la novedad es que Chris Hedworth va a ser de Optimus Prime ya la voz eso es como lo que está sonando no va a salir sin camisa ni siquiera eso o sea ya Transformers o sea pues no me interesa entonces la segunda parte es de Joker que tampoco sabíamos que necesitábamos pero tampoco sabíamos que la necesitábamos con música esa debe ser una de las más esperadas esa película va a ser porque yo creo que mucha gente la está esperando para odiarla desde que dijeron que iba a ser un musical la gente está como muy a la defensiva y salió el trailer no se ve mal pero yo digo que como puede ser un éxito puede ser un fracaso porque la gente la va a amar o la va a odiar yo creo que lo que están a la defensiva son los fanáticos de la vaina porque a mí me da igual que haga un musical excelente que se rompa la rutina es que ellos quieren jugar con la parte psicótica de estos personajes y escenarios son escenarios imaginarios y es por ahí que se quiere ir al asunto entonces hay que ver bueno yo quiero ver que trae Lady Gaga como Harley Quinn porque nosotros la vimos en Star is Born como ella misma entonces hay que ver que le aporta que riqueza trae ese personaje que yo creo que ella es una persona súper talentosa y hay que ver la frescura porque uno sabe el registro de Joaquín todo lo que puede dar dirige el mismo Todd Phillips dirige viene la segunda parte de Smile una película de terror recientemente una película bueno del 2022 y que fue un súper súper éxito le fue bien esa película que claro fue diferente yo creo podríamos decir que diferente o refrescante no diferente no como refrescante dentro porque señores todas las semanas teníamos un estreno de terror hasta dos esa película tuvo una campaña de publicidad importante también que eso le ayuda ella incluso como la faceta de la película como el monstruo es como una vaina con una sonrisa ellos ponían gente en lugares así en público gente así como riéndose de una forma como media diabólica extraña y la posteaban como que eran cuestiones virales y cosas y llamó mucho la atención eso le ayudó llamó mucho la atención Tom Hardy ha querido hacer lo imposible con esa pobre película yo nada más me acuerdo de la vez que yo vi en Cinema Forum Bronson Bronson a mi nunca se me va a olvidar él ha intentado salvar esa película y definitivamente uno al final se queda viéndola por él pero es que Sony con el mundo de Spiderman él no sale sin camisa en esta tampoco tampoco yo la voy a ver cuando Maldonado la ponga en el tripletazo pero lo que te quiero decir es que Sony ha tenido siempre problemas para adaptar películas de superhéroes y más del universo de Marvel pasaba con las adaptaciones que hacía de Spiderman pasaba por ejemplo con la adaptación que hizo de los cuatro fantásticos que los cuatro fantásticos vienen por ahí también no sé si está en la lista que ahí en Comic Con se reveló el cast y también que vuelve Robert Downey Jr como Doom como Doctor Doom que va a aparecer supuestamente los Avengers no sabía que iban a ser más Avengers pero bueno ya no hay nada que hacer muchachos esa gente está recogiendo todo lo que pueda un dinerito fuerte le dieron a él por ese retorno bueno yo recuerdo que cuando se terminó Endgame fue que le dije o no recuerdo que película fue que salió que salió por ahí que solamente para Robert Downey Jr leer el guión iba a cobrar 25 millones de dólares ah yo oía algo así como que para leerlo iba a cobrar un dineral señores pero tú sabes la vaina que ustedes me mandan a mí y que chequea eso y yo dije perdiendo mi tiempo y tú dije leyendo ahí sinceramente bueno otra que viene por ahí es Gladiator 2 otra segunda parte que no sabíamos que necesitábamos y que ha pasado pila de tiempo después de la primera y que ha ha tenido un gran despliegue publicitario de Denzel Washington en esa época muy controversial viene esa película primero porque no la necesitamos y segundo porque tiene inclusión forzadísima una inclusión ¿cuál es la inclusión? adiós de ese Washington un personaje negro influyente y poderoso debe de haber reyes egipto de allá de África no y tiene a uno de los actores del momento Pedro Pascal no dice Paul Mezcal y Pedro Pascal ellos son los que se fajan están los dos ahí yo vi esa serie en Teresita tú sabes por qué porque la primera en el primer capítulo tú sabes lo que pasaba después que yo antes de yo yo que tú te ríes y la princesa la ponían a elegir cuál era el que a ella más le gustaba nunca me perdí un capítulo de esa serie ¿cómo se llama esa serie? el muchacho que se murió de cáncer ah no esa se llama ¿cómo que se llama esa serie? yo la vi también me encantó esa serie a mí ¿y cómo no me va a gustar? el señor que se que murió de cáncer el prota se murió el prota se murió en plena serie se murió y lo cambiaron al tipo y siguieron ¿cómo no me va a gustar? diablo ¿cómo se llama esa serie? ahora yo no recuerdo me agradezco pero me encanta esa serie vamos a Google el chiste el serie que se murió de cáncer sí búcalo búcalo entonces seguimos con Wicked que viene del teatro obviamente con Ariana Grande Cintia Eribo de que tiene cantante tiene cantante musical que va a ser llevado a la pantalla que se lo está haciendo Hollywood desde el cantante de jazz Ariana ha hecho un Broadway no creo que no ella no es la que está cantando sí pero no el del teatro porque Cintia Eribo sí ha hecho teatro en Broadway pero Ariana no sé hay que ver pero ella no es la que está actualmente en el musical Ariana en el teatro no que yo sepa no bueno ese es como de culto eso o sea sí tiene muchos años tú la has visto no yo no sé yo no sé yo vi el fantasma de la ópera como que no eso es buena yo vi el fantasma de la ópera y cuando se pero esa serie ese wiki de como lo último cuando yo vi que bajó ese canto 110 dólares digo yo bien pagado bien entonces viene otra película del señor de los anillos la guerra de los Rory Heaney pero es remake segunda parte remake segunda parte señores pero Hollywood no tiene no hay historia wow porque el señor de los anillos fíjate que la creatividad está en el suelo mira eso Mufasa también señores pero Mufasa eso viene de Najee otra vez no porque está dirigida por Barry Jenkins que raro Barry Jenkins dice una precuela del remake en imagen real Najee suena muy poco apetecible o sea es una precuela del del que hizo si ese mismo John Favre John Favre John Favre que no ha vuelto señores pero que a mí yo recuerdo que hablábamos de esa película la de el Lion King fue que hicieron que eran tan reales los animales que como como que tú no entendías o no llegabas como a a otorgarle las cualidades que se supone que tenían ellos como los lenguajes la forma de hablar porque tú lo que estás viendo es un león tal cual pero en la otra serie animada tú veías unos animales que eran más caricaturescos y tú podías como decir ok sí ok ah el leoncito sí pero esto era literalmente un león un reportaje de Najee sí un reportaje entonces viene la tercera parte de Sonic una película que a mí me encanta claro que sí yo no he visto ninguna Sonic ¿cómo que no? yo no he visto ninguna Sonic yo vi la 1 vi destellos cuando vi a a Jim Carrey dije no esto no es para mí aquí van a haber cancelaciones en estas situaciones porque tú no puedes seguir así tú veras que viene sí me interesa pero claro en español en español el que hace la voz de Sonic es Luisito Comunica el youtuber de viaje que lo hace fantástico me encanta como lo hace Sonic tú me interesa ver qué hace qué hace Roger Robert Eggers debe de ser bacanísimo con un directorazo y es una película que sí que quizá le pueda sacar otra vertiente y era un tipo que él no coge esa a él le preguntaron usted haría una película de superhéroes y eso jamás en la vida olvídese de esa báil pero tú sabes que yo estoy en contra de la gente que se queja de los superhéroes porque los superhéroes son los que mueven la industria son los que están llevando la gente al cine y la industria tiene que seguir llevando gente al cine y si son los superhéroes no me lo ataque sí lo que tiene que quedar gente como Eggers que digan ah no que lo hagan ellos yo voy a hacer otra báil claro entonces vamos a tener algo diferente que ver este que yo no tenía en mi lista que se llama El Cuervo yo no sé como una gente quiera hacer una película sobre algo que termina siempre mal pero El Cuervo la quiera comprando en Lee correctamente y este viene con uno de los Skargar o Bill Skargar que es de lo que se ha dicho más publicidad o sea se ha publicitado más de la película la caracterización sí que él es muy bueno sabemos que le gustan esos personajes así medio excéntricos que viene está dirigida por Robert Sanders que es el mismo de Ghost in the Shell que no es como buena referencia ¿a ti te gustó Ghost in the Shell? no la película la live action no está de nada que con Scarlett Johansson no está de nada no está de nada no vean la animada es vistosa la película que probablemente esto lo tenga también The Crow es muy vistosa pero argumentalmente vean la animación vean la animada no hay vida ahí bueno pero bueno eso es lo que viene pero vienen para la cosita que se puede se dejarán ver sí del cine dominicano estamos esperando el trayecto que es una película de Francisco Valdés el de pez en el agua de pez en cuando de pez en cuando y sol en el agua sol en el agua ahí yo ligue las dos películas hiciste ahí las mencionaste las dos claro que sí viene de Leticia Tonos Aire que es una película que ha tenido un recorrido internacional muy importante para el cine para el cine dominicano y algo interesante que es una película distópica que aquí solo hasta la fecha creo que tenemos biodegradable que no es bueno mencionar que no pero es que sí pero para fines del libro y es una historia como mínima pocos personajes siento que es algo que sale de la zona de confort de Leticia hay que ver cómo le va o sea que es interesante hay que tenerla pendiente sí o sea que que viene también mucha mucha expectativa en ese sentido del cine dominicano continuamos esperando a Pepe de Nelson Carlos de los Santos que es hipopótamo viene lento que es hipopótamo venga para acá a contar su historia este estreno en Colombia te estamos esperando Pepe para que arranque para acá así que esto es lo que nosotros hemos identificado como lo que viene en lo que resta del año obviamente tenemos un entusiasmo muy disimulado pero la mayoría de esas películas van a ser por lo menos taquillera aunque no sean monstruos de taquilla tipo intensamente Wolverine pero por lo menos Joker será exitosísima Beetlejuice me parece que le va a ir bien es una película que yo la voy a clareador le va a ir bien claro que sí o sea siempre que se apueste a la nostalgia y sobre todo a historias ya conocidas ya la película viene con su fanbase sí porque tiene por ejemplo nos tiene a nosotros como audiencia por ejemplo Beetlejuice y también tiene una nueva audiencia a la que se le está introduciendo con Gene Ortega y relanzando la franquicia sí totalmente que es la que nosotros decíamos con los lunes clásicos que tú decías ay pero quién va a querer ir a ver Back to the Future de que el cine 300 funciones de puje sí súper exitoso súper exitoso con cinco meses de antelación correctamente así que pueden chequear la cartelera para que vayan haciendo sus sus reservas y comprando sus taquillas de lo que próximamente va a estar en cines de antelación 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 Gracias por ver el video